No la sigo viendo nomás porque me rompe el ojo. Hola soy Roberto y hoy en Telúrica, cine de culto, culto. Una película de culto es aquella que genera una pequeña gran ola de seguidores debido a su estilo, a su estética. Por ejemplo, La Guerra de las Galaxias o Los Siete Samuráis son películas muy buenas que generan admiración entre muchos de nosotros, seres humanos. ¿Ven? Ese cine de culto, por ejemplo, no tiene por qué ser necesariamente malas. El asunto es que hay películas que son tan malas, tan pésimas en su planteamiento, argumento, dirección o la producción. O sea, tan malas que genera un morbo por verlas. O las hay también tan chocantes o tan raras, tan extrañas, que pues hay quienes prefieren ver esas películas antes que las del cine comercial. Y bueno, eso es también cine de culto, ¿no? Entonces, pues... Plan 9 del espacio exterior es la... La peor película que jamás haya visto. Dicen muchos, ¿no? Dirigida por Ed Wood. El... El peor director que jamás haya existido. Dicen muchos también. Bueno, hay una cosa que es cierta, ¿no? O sea, él no tenía presupuesto casi por lo que usaba metraje y utilería sobrantes de otras películas. Y hasta ahora la gente se asombra cómo le hizo para conseguir el auspicio de la iglesia mormona. Claro, hasta que se dieron cuenta en qué se habían metido, ¿no? Y bueno, fue un fracaso total cuando se estrenó. O sea, le dijeron que era el peor de todos en vida. Claro que ahora que se ha redescubierto, ¿no? Su legado en estos años, pues la gente ha visto que era tan pero tan malo... ¡Que es bueno! Bueno... A mí me han recomendado que no la vea. Bueno, por diversas razones, ¿no? Estética y todo eso. Es verdad, yo no pienso verla. Podría ser que me guste. Hablando de directores, Tim Burton y Quentin Tarantino, entre otros, tienen una tremenda fascinación por las películas de culto. Justamente Tim Burton dirigió una película sobre Ed Wood, en la que de algún modo se reivindicaba el legado del malogrado director de Plan 9 del Espacio Exterior y fue protagonizada por Johnny Depp. Pero Quentin Tarantino, o sea... Muchos de nosotros sabemos que él trabajó durante años en una tienda de alquiler de videos. Imaginarán todas las cintas que habrá rebominado, o sea... esas cosas que se puede haber encontrado por allí, como por ejemplo, películas de samuráis, kung fu... o sea, cine kung fu clase B, puesto en espagueti, filmes de bajo presupuesto... o sea, todo lo que hizo de Tarantino el director que es hoy en día. Justamente un director de culto. El rubro cine de culto es tan amplio que no te podría mostrar con exactitud cuáles son las mejores o cuáles son las peores películas de culto. Solo que te puedo mostrar... Bueno, algunas películas de culto... que no sabemos nada más... ¡No! ¡No! ¡Burned-out cinder! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!